amada iglesia como estamos que gusto saludarles en este tiempo y creemos que Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros en este día pero porque no nos preparamos para poder diezmar y ofrendar en esta hora quiero recordarte siempre cuán conectado están nuestras semillas a nuestro milagro a nuestro futuro porque lo que nosotros sembramos en esta temporada va a traer también bendición en la siguiente temporada así que quiero animarte que mientras tú diezmas y ofrendas lo hagas con la expectativa de saber que mientras el reino de Dios avanza tú también estás avanzando mientras tú estás sembrando en el reino de Dios y mientras vamos avanzando como iglesia nosotros como parte de esta iglesia vamos creciendo y vamos avanzando entonces no dejes de sembrar no dejes de diezmar no dejes de ofrendar no dejes de abrir tu mano al crecimiento de lo que Dios quiere que cada uno de nosotros podamos hacer así que porque no oramos por esta semilla que tú estás haciéndola oremos y creamos que Dios abre caminos en este tiempo de acuerdo Señor amado te damos gracias gracias por este tiempo gracias por tu fidelidad Señor traemos esta semilla delante de ti Señor oramos Señor que no sólo es una transferencia no solamente es dinero principalmente es una semilla sembrada en esta tierra que es fértil que es tu reino Señor y lo traemos con gozo lo traemos con expectativa de saber que vas a abrir los cielos sobre nosotros y vas a traer bendiciones vas a traer libertad vas a traer protección y aún Señor en tiempos difíciles vamos a ver cosecha en nuestras vidas en el nombre de Jesús Señor bendice a cada persona que se está atreviendo a hacer tu palabra Señor en el nombre de Jesús Señor yo declaro libertad bendición provisión y tu protección en cada uno de mis hermanos en esta hora en el nombre de Jesús Señor a ti el honor y a ti la gloria en esta hora Padre en el nombre de Jesús amén y amén siembra con gozo y siembra con expectativa en este tiempo querida iglesia es tiempo de dar recordemos lo hermoso que es bendecir a otros con alegría cuando damos estamos sosteniendo la iglesia y cambiando miles de vidas en nuestro país te animamos a que siembres con gozo y generosidad porque Dios ama al dador alegre gracias que Dios te multiplique sobre abundantemente quisiera compartir algo que creo yo va a traer una herramienta para que podamos otros avanzar más aún con lo que nos ha dicho nuestro pastor que este es un año de grandes avances de grandes bendiciones pero con grandes desafíos hoy quiero hablar cómo ganar mis batallas cómo ganar mis batallas y definitivamente debemos entender que todos estamos o entrando en una batalla o estamos ya en medio de la batalla o estamos saliendo de alguna batalla mire todos estamos en esta estación cualquiera que sea este momento en el que estemos viviendo porque nuestro caminar diario se trata de peleas se trata de batallas y no necesariamente o mejor dicho espero que no sea con con tu pareja con tus hijos con tus padres con tus jefes con tus compañeros no creo que hay una batalla en algunas áreas que estamos nosotros enfrentando en el trabajo en los estudios en universidad en el colegio en nuestro entorno algunos son algunas batallas son en áreas personales áreas emocionales tal vez algún área familiar o área a un área física tal vez en tu salud estás enfrentando algún tipo de batalla sin embargo hoy queremos entender esto yo quiero que entendamos iglesia que estamos en guerra estamos en una batalla y tenemos que aprender a librar estas batallas que tenemos por delante y entender y recordar que Dios ya nos ha dado la victoria tú ya tienes la victoria nosotros debemos entender que que Dios nos ha puesto en una posición por eso la Biblia dice que nuestra posición es que somos más que vencedores la Biblia dice en colosenses capítulo 2 versículo 14 y 15 dice lo siguiente en la nueva traducción viviente dice esto escucha muy bien él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y le eliminó clavándola en la cruz de esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz Jesús nos está enseñando aquí que Jesús ya trajo victoria a través de la cruz a través de su sacrificio y esa victoria nos entregó a nosotros él dice dice la palabra de Dios que él los avergonzó a quien a tus enemigos a quienes a tus acusadores a quienes a aquellos que te están señalando aquellos con los que estás tú luchando en esta hora ya Jesús los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz y cuando tú tienes a Jesús en tu corazón él te pone en esta posición de victorioso por eso es importante que tú y yo entendamos que peleamos desde la victoria no por la victoria sino desde la victoria y nos convertimos en el único ejército que entra a las batallas sabiendo que ya tenemos la victoria, entramos a la batalla sabiendo que ya tenemos la victoria no es ausencia de batallas, no es ausencia de peleas, no es ausencia de una guerra espiritual sino presencia de Dios en nosotros y el entendimiento de que tú y yo ya tenemos la victoria y para esto yo quiero que hablemos de una historia que esté en la palabra de Dios por lo menos a mí me encanta lo que sucede aquí y esta es la historia de Gedeón creo que algunos de ustedes han escuchado y quiero ponerte este entorno tú puedes leer en jueces capítulo 6 y 7 la historia de Gedeón y en adelante muchas cosas que suceden pero que está sucediendo aquí en esta hora es que el pueblo israelita está siendo pisado el poncho si cabe el término por los madianitas quienes están robando las cosechas quienes están ahí trayéndoles a esclavitud quienes están llevándoles a esa posición tan negativa, tan especial y donde están hostigando literalmente a cada israelita en ese entonces y claro mientras ellos están robando las cosechas lo que hacían es esconder lo que ellos cosechaban y Gedeón justamente estaba ahí en el agar escondiendo en el lugar donde tenían que producir básicamente vino, él estaba escondiendo la cosecha con el propósito de que no sean robadas y poder tener algo de provisión en casa y a veces nos encontramos así con algunas batallas el enemigo acusándonos, el enemigo señalándonos las deudas encima, problemas familiares encima situaciones matrimoniales difíciles, nuestros hijos están ahí en un lugar, en una posición tal vez de peligro en fin muchas cosas en contra en nuestras vidas con palabras, con acusaciones internas y luchas estamos en una batalla y estamos queriendo resolverlo a nuestra manera y justamente Gedeón estaba ahí queriendo resolver esto a su manera una manera tal vez natural y es natural claro no querían que sean robadas las cosechas estaban escondiéndola y justo en ese momento donde él tal vez se sentía con temor, con miedo justo en ese momento dice la Biblia a lo siguiente en jueces capítulo 6 versículo 12 entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo guerrero valiente el Señor está contigo mi gran pregunta aquí es cuál guerrero, cuál guerrero valiente si estaba con miedo escondiéndose de sus enemigos, escondiendo la cosecha ahí, estaba ahí atemorizado sin embargo Dios le dice guerrero valiente yo quiero que a través de esta historia veamos cuatro cosas importantes que van a ayudarte a ganar tus batallas y número uno aquí está la visión que Dios tiene de ti la visión que Dios tiene de ti y es que a pesar de la condición que tenía Gedeón a pesar de la condición de temor a pesar de una reacción tal vez en base a las circunstancias que les llevaron a estar escondidos Dios le llama por lo que en realidad es guerrero valiente otra versión dice varón esforzado y valiente el Señor está contigo y eso es lo que Dios viene a decirte en este día hombre, mujer, jóvenes que están escuchando Dios te está diciendo hey tú eres un hombre tú eres una mujer valiente tú eres un guerrero, tú eres una guerrera valiente tú eres capaz de avanzar y tomar otra posición recuerda lo que Dios nos está diciendo esta es la visión que Dios tiene de ti porque Él es tu creador Él sabe lo que hizo Él sabe lo que puso Él sabe el potencial que hay dentro de ti que lamentablemente por escuchar otras circunstancias nosotros estamos con temores y estamos escondidos y es que Dios aún a pesar de tu pecado a pesar de tu pasado Él no ha venido a señalarte Él ha venido a liberarte y que tú y yo entendamos nuevamente cuál es nuestra verdadera condición es que Dios que a pesar que conoce tu pecado va a llamarte siempre por tu nombre no así el diablo el diablo que a pesar que conoce tu nombre va a querer siempre llamarte por tu pecado pero en este día Dios te dice que tú eres un guerrero valiente y que no estás solo el Señor está contigo esta es la visión que Dios tu creador a quien le adoramos a quien le buscamos tiene de ti es lo que Él ve en ti es lo que Él sabe que tú tienes entonces es importante que tú debas entender lo que Dios dice de ti y tengas nuevamente y recuperes esa visión de Dios en ti hoy he venido a decirte vamos a librar batallas pero debes entender quién es Dios y qué es lo que Dios dice que tú eres y recupere esa posición en este día entonces tú puedes leer sobre todas las los argumentos todas las dudas que después de este versículo Gedeón le pone a Dios todos los argumentos excusas que Gedeón puso y planteó delante de Dios sin embargo el Señor es tan fiel es tan bueno que no se quedó a alimentar las excusas no se quedó ay hijito es verdad como es no, no, no Dios no va a perder el tiempo con eso ¿por qué? porque Él sabe quién es Gedeón Él sabe quién eres tú Él sabe tu dirección Él sabe tus luchas Él sabe por sobre todo quién eres tú y el potencial que tienes dentro de ti entonces ahí nos lleva al siguiente punto tienes debes entender la visión que Dios tiene de ti ahora cuando entiendes esto Él va a traer la dirección que tiene que el Señor para ti número dos la dirección que tiene Dios para ti cuando Dios te llama por lo que eres siempre va a darte la dirección para ir por la dirección que tú tienes que ir por el lugar que tú tienes que ir por el lugar donde debes poner tus pies y caminar en esa dirección no va a dejarte al aire no va a dejarte ahí simplemente Él tiene una dirección para ti y para mí mira lo que dice jueces capítulo 6 versículo 14 entonces el Señor lo miró y le dijo ve con toda con toda la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas yo soy quien te envía pocas palabras ya no te quejes con esa fuerza que tienes para quejarte mejor canalicemos en el lugar correcto y le da la dirección rescata a Israel de los madianitas yo soy el que te envía en pocas palabras no vas a ir solo yo voy a acompañarte iglesia amigos es importante entender que Dios te está diciendo vas a salir de esta batalla en victoria yo quiero darte todas las herramientas todo estoy equipándote para que no vayas de esa pelea solo estoy contigo es Él que va a guiarte es Dios quien va a guiarte y Dios va a traer va a cumplir el llamado en cada uno de nosotros solamente recuerda quien tú eres en el Señor y recuerda la dirección que Dios quiere darte en este día vas a vencer en esas áreas que estás luchando es Dios quien te está llamando en esta hora y número 3 después de saber la visión que Dios tiene de ti la dirección que Dios tiene de ti debes entender que el camino que Dios trazó para ti es lo que debes entender hay un camino la dirección está hacia allá ahora esos son los pasos eso es lo que debes entender que vas a hacer cuando tú aceptas tu identidad en Cristo aceptas la dirección que Dios tiene el plan el propósito el propósito que principalmente Dios ha puesto en tu corazón para tu vida vas a encontrar también los detalles más importantes para poder avanzar y jueces capítulo 6 versículo 25 y 26 dice lo siguiente y esto es lo que Dios le dice a Gedeón esta noche el Señor le dijo a Gedeón toma el segundo toro del rebaño de tu padre el que tiene siete años derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Cera que está junto al altar toma en consideración esto versículo 26 dice después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima colocado colocando cada piedra con cuidado sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado de la diosa Cera que cortaste lo que Dios te está diciendo el primer paso para ir a esa batalla después dentro de encontrar los detalles estos detalles lo primero que Dios está diciendo ordena tu vida ordena tu vida y es que a veces en medio de todas las circunstancias que estamos nos olvidamos de quienes somos en el Señor y nos olvidamos del propósito y el plan que Dios tiene para nuestras vidas y por supuesto no vamos a encontrar todos los pasos y lo que Dios quiere ayudarnos y direccionarnos ¿por qué? porque principalmente hay idolatría en tu vida si hay idolatría hay veces que nosotros idolatramos los problemas y nos preocupamos más de las situaciones y las circunstancias están alrededor de preocuparnos de nuestra relación con el Señor y lo que Dios te dice aquí es ordenemos ordenemos tu vida ordenemos tus pensamientos ordenemos tu alma ordenemos tus emociones yo tengo planes para ti pero caminemos en la misma página sintonicémonos de acuerdo a los principios de la palabra y Dios le dice dos cosas claves destruye y construye le dice destruye destruye todo lo que no le agrada al Señor destruye todo lo que tú sabes que no va de acuerdo a los principios de la palabra de Dios destruye lo que el Espíritu Santo te está diciendo deshazte de esta carga de este rencor de esta ira de esta falta de perdón empieza a sacarlo de tu corazón ya no vivas de esta manera destruyelo destruyelo no dice simplemente apártalo dice destruyelo porque porque si es que pasa alguna otra situación tú vas a considerar tomarla destruyelo destruye inclusive esos altares baalicos todo lo que estamos idolatrando destruye tal vez lo que está idolatrando que venga la provisión del trabajo de un jefe de tu de tu pareja y destruye la idolatría que tienes a tu pareja tus hijos destruyelo Dios no no quiere compartir trono definitivamente no quiere hacerlo él es un Dios celoso y él quiere que ordenemos esto y que Dios sea Dios en tu vida y que haya una conversión real en tu corazón destruye ese poste de acera que básicamente habla de una diosa que llevaba al desorden sexual en ese lugar y tal vez estamos en algún desorden sexual tal vez estamos considerando algunas cosas fruto del desánimo fruto de luchas fruto de algunas cosas que el enemigo nos ha puesto pero hoy quiero decirte es tiempo de destruir es tiempo de destruir todo esto iglesia hoy quiero llamar la atención a tu corazón es tiempo de santificarnos al Señor de apartarnos para Él con el propósito de que podamos caminar en esta dirección hacia total victoria en tu vida destruye lo que tienes que destruir de tu vida destruyelo y luego construye construye una vida conforme al plan de Dios ahora tú puedas que tú puedas caminar en santidad ahora que tú puedas caminar en libertad y santidad es estar apartado para Dios apartados para los planes no es perfección es estar apartado para Él y apartado del pecado estamos apartado para el Señor y apartados del pecado y tú puedes hacerlo tú puedes caminar solamente destruye lo que tengas que destruir de tu vida saca lo que tengas que sacar y construye esa relación con el Señor construye esa relación con el Espíritu Santo empecemos a tener una relación real con la palabra de Dios con lo que Dios te está pidiendo en este tiempo y que esto te recuerde quien tú eres eres nueva criatura eres perdonado eres redimido eres santificado eres apartado para la obra de Dios tú tienes un plan divino tú y yo tenemos un plan divino iglesia esto es lo que debemos entender y una vez que podamos poner en orden nuestras vidas vas a poder enfrentar tus enemigos y ya no a tu manera sino a la manera de Dios ya no vas a enfrentar esa soledad a tu manera ya no vas a enfrentar esa depresión a tu manera ya no vas a enfrentar esta situación familiar a tu manera ya no vas a enfrentar esta situación con tus hijos esta situación con tus padres esta situación económica a tu manera porque estás poniendo en orden primero tu vida y ahora sí tú vas a poder enfrentar y número cuatro entender la victoria que Dios tiene para ti la victoria que Dios tiene para ti tú puedes leer todo lo que sucede en el capítulo 7 de cómo le lleva a la victoria pero hay algunos detalles que quiero llamar la atención para que tú puedas entender la victoria que Dios tiene para ti Gedeón después de traer este orden en su vida de traer este orden de identidad este orden de pedirle muchas pruebas al Señor de cómo va a alcanzar de poder decirle no, yo no cómo puedo hacer no, no entendió su identidad sabía que no iba solo que Dios le está respaldando que él está caminando en obediencia eso es fe caminar en obediencia en estos pasos que Dios le ha llamado a hacer a veces esto cuesta y le costó a Gedeón inclusive a Gedeón ponerse en contra de ciertas personas que estaban alrededor religiosas defendiendo lo que no debe ser defendido pero cuando él entendió y él pudo tener la dirección entendió que ya no era su manera la que iba a pelear en medio de todo esto tú puedes ver en el capítulo 7 que Gedeón reúne alrededor de 32 mil hombres listos para ir a la batalla pero lo curioso es que muchos de ellos no habían entrado nunca en batalla entonces por supuesto situaciones pasaban sin embargo él reúne 32 mil para enfrentar un montón de enemigos también que estaban delante de ellos y Jesús y el Señor les dice en el capítulo 7 versículo 3 de jueces Dios le dice que deje simplemente ir tú puedes leer esto en la palabra pero le dice que deje ir a los que tengan miedo aquella noche que se vayan los que tienen miedo y de los 32 mil hombres fuertes que estaban ahí esa noche huyeron 22 mil 22 mil personas que dijeron yo no patitas para qué se hicieron yo salgo corriendo de aquí mejor vivo que muerto mejor prefiero seguir vivo aquí con temor con temor y 22 mil le dejaron y es que es bueno hablar francamente con quienes vas a pelear estas batallas y yo quiero animarte porque te quiero animarte a que tú pelees tú pelees con aquellos que en realidad son valientes para enfrentar al enemigo no puedes pelear con aquellos que ponen en peligro tu victoria por cuanto ellos tienen temor no pelees con aquellos que caminan en temor con aquellos que van a poner duda tu identidad van a poner en duda las cosas que Dios te ha dicho no no te juntes personas que tienen temores y que pueden poner en peligro la victoria que Dios ya te ha entregado que tú estás llamado a tomarla en este tiempo sin embargo se quedan diez mil hombres ahí para pelear y Dios nuevamente le dice en Gedeón tú puedes leer esto en jueces siete cinco y seis le dice Gedeón todavía hay muchas personas ahí todavía hay muchas personas con las cuales no vaya a ser que ellos digan fue por nuestra fuerza no fue por el Señor y les lleva una estrategia muy particular y le dice que aparte a todos aquellos que van a este lago y van a coger el agua los que se arrodillan y van directo al agua apártales y los que van y cogen con la mano y llevan a la boca apártalos y se quedó con aquellos que cogieron el agua con las manos y tomaron el agua y esos eran apenas trescientos se quedó con trescientos hombres cuando hablamos de agua también hablamos de la palabra de Dios quédate pelea avanza con los que honran la palabra de Dios avanza con aquellos que aman la palabra de Dios con aquellos que honran la palabra de Dios que van a tener en sus manos a la palabra de Dios esto es importante que tú entiendas porque con ellos vamos a alcanzar la victoria y eran trescientos hombres y esos trescientos hombres fueron preparados para esta para esta para esta batalla y sin embargo con estos trescientos hombres después de treinta y dos mil se quedaron trescientos hombres o sea el uno por ciento es particular esto y le da las siguientes instrucciones y esto si leamos en jueces capítulo siete versículo siete jueces siete siete dice entonces el Señor le dijo a Gedeón con estos trescientos hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los medianitas envía a todos los demás a casa entonces con estos trescientos hombres van a derrotar a millones de enemigos por eso se llama fe porque no involucra creer en tu capacidad involucra en creer en la capacidad de quien te prometió la victoria no está en ti está en Jesús no está en ti está en la comunión que tengas con el Espíritu Santo no está en tus ideas está en las ideas de Dios no está en la fuerza de tu brazo está en la fuerza del Todopoderoso y tener fe ahí esto es importante mira iglesia esto es lo que nos ayuda a vencer nuestras batallas esto es lo que nos ha ayudado muchísimo a mi familia y a mí a poder avanzar en la batalla de soledad de depresión de tristeza de enfermedad de luchas de escasez en cada una de las batallas en cada temporada y hoy es el tiempo de seguir avanzando este es el año de grandes avances pero tenemos que enfrentar cualquier gran dificultad pero me doy cuenta que lo que tú y yo pensábamos hacer con el 100% Dios solo necesitaba el 1% para poder glorificarla a él y entender que no es en mi manera no es nuestras fuerzas es a la manera y en las fuerzas de Dios se trata del 1% de fuerzas y el 99% de fe y de obediencia principalmente de obediencia la fe tiene que llevarnos a obedecer y mira luego Gedeón toma a estos 300 hombres y les manda a la guerra con las armas más suyéneres con las armas más especiales a una guerra mira lo que dice jueces 7 versículo 16 así que dividió a los 300 hombres en tres grupos y le dio a cada hombre un cuerno de carnero una vasija de barro con una antorcha ahí adentro increíble vamos a la guerra con una trompeta una antorcha y una y un cántaro en pocas palabras a la guerra se va armado creeríamos que a la guerra vas con una pistola con un cañón con un revólver con un fusil en fin con alguna cosa que vas a defenderte con un casco con con la armadura que necesitas no vas con con un con un cuerno con una trompeta otra versión dice con una vasija con una antorcha no vas pero es que Dios quiere que tú entiendas que no es a tu manera y Él tiene y Él ya te ha dado a Él no le importa en realidad los enemigos porque ya están derrotados le importa tu fe le importa que tú le creas le importa que decirle Señor aquí estoy ok que se haga lo que tú quieres a tu manera y cuando hablamos de trompeta o cuerno estamos hablando de alabanza y aquí es aquí es donde toma esto sentido donde esto va a darle sentido a tu vida de cómo enfrentar y cómo ganar mis batallas toma el cuerno toma la trompeta y alábala al Señor la alabanza va a llevarte a la victoria luego habla de una antorcha bajo encendida bajo un cántaro o bajo esta vasija la vasija normalmente habla de nuestra vida de nuestro corazón de nuestra carnalidad de hecho y está la antorcha cuando van a la batalla Gedeón le dice haga lo que yo voy a hacer y les reparte entonces él tocó la trompeta rompió esas vasijas esos cántaros y encendió y mostró la antorcha encendida mostró todo esto entonces estamos hablando de alabanza de gritarle al Señor y alabarle al Señor y levantar su nombre luego de romper esa vasija porque es tiempo de romper nuestra manera es tiempo de romper nuestra carnalidad es tiempo de romper porque eso es lo que está tapando la luz esta antorcha que es la palabra de Dios la luz de Cristo y nosotros que es tiempo de mostrarla es tiempo de que tú y yo mostremos esa luz pero cuando va a ser cuando tú rompas tu propia carnalidad Dios dice que él no va a rechazar un corazón contrito y humillado que es importante que rompamos y dejamos nuestra manera para que podamos nosotros dejar que la palabra de Dios brille en nuestras vidas y él no va a dejarte avergonzado él no va a dejarte solo él ha prometido traer victoria ya te ha entregado la victoria en tus manos solo camina en fe camina en obediencia porque cuando decides ir a la batalla a la manera de Dios es cuando tú le comprometes a Dios que te entregue la victoria y fue ahí cuando cuando él caminó en obediencia cuando los propios enemigos fueron confundidos y se mataron entre sí no perdió un solo hombre Gedeón y el enemigo fue eliminado va a haber enemigos delante de ti que van a caer pero cuando tú decidas adorarle romperte delante de Dios y que la palabra de Dios brille a través de tu vida brille en tu vida sea real en tu vida y que tú puedas alumbrar a Cristo en tu corazón iglesia es tiempo de alcanzar nuestras victorias de alcanzar aún a derrotar a todo enemigo que se ha puesto delante de nosotros si caminamos en fe que va a llevarnos a la obediencia a pesar de lo que suene ridículo a veces o que no suene lógico conforme lo que nosotros hemos experimentado pero puede sonar de esa manera pero cuando tú caminas en obediencia en esa fe que te lleva a la obediencia de la palabra de Dios para muchos es ridículo diezmar para muchos es ridículo perdonar para muchos es ridículo venir a la iglesia para muchos es ridículo adorar cantar levantar mira cuando tú hagas esto que para los otros son ridículos Dios va a traerte la victoria haz eso y vas a ver como Dios cumple su palabra le estás comprometiendo a alguien que está deseoso de cumplir sus promesas en nuestras vidas entonces haz tu parte y vas a enfrentar y vas a poder enfrentar esta batalla sabiendo que Dios está contigo iglesia es tiempo de avanzar es tiempo de alcanzar nuestras bendiciones pero también es tiempo de pelear contra estos enemigos hazlo a la manera de Dios y vas a alcanzar la victoria permíteme orar por ti Señor yo oro Dios que tú traigas una convicción y yo siento en mi corazón que tú vas a traer convicción a cada persona que esté escuchando este mensaje donde tú vas a traer esta libertad y esta fuerza en su interior para traer orden para traer libertad para destruir para construir para poder ponernos en la línea correcta para escuchar tu voz Espíritu Santo y obedecerte en esta temporada para poder ir a la Palabra de Dios y recibir la dirección que la Palabra de Dios tiene para mi vida familiar para mi vida económica para mi vida empresarial para mi vida Señor emocional en cada área Señor en el nombre de Jesús y te doy gracias que ya nos has dado la victoria que ya podemos caminar en victoria en esta hora en el nombre de Jesús Señor y lloro esta convicción por cada persona que está escuchando este mensaje y gracias porque tú estás con nosotros no estamos solos y nos has dado la fuerza para poder alcanzar la gran victoria que está a favor de cada uno de tus hijos Señor en el nombre de Jesús gracias Señor ahora tal vez tú estás por primera vez conectándote a algo así o tal vez no es la primera vez pero te has alejado de Dios si hoy es tu último día en esta tierra estás listo para ver a tu creador estás listo para encontrarte con el Señor hoy es la oportunidad de que tú y yo podamos ponernos a cuentas que si hoy es nuestro último día podamos encontrarnos con Él pero déjame decirte si no es tu último día y necesitas a Jesús y te has sentido apartado Dios este es el mayor premio que tú puedas tener Jesús contigo Jesús en ti en tu corazón y Él va a llenarte Él quiere abrazarte Él quiere encontrarse contigo en esta hora cómo empieza esta relación simplemente llamándole a Jesús a tu corazón con una oración que yo quiero guiarte en este día si tú necesitas encontrarte con el Señor ahora ahí donde estás en donde estás escuchando este Señor Jesús hoy reconozco que me apartado de ti te pido perdón por mis pecados necesito que tú entres en mi corazón te abro mi vida y te acepto como mi Señor y mi Salvador ordena mi corazón ordena mis ideas ordena mi vida Señor toma el trono de mi corazón y yo declaro que tú moriste en la cruz y resucitaste para darme salvación y vida eterna y yo recibo esa vida eterna en mi vida y a partir de este día soy tu hijo y tú eres mi padre para siempre gracias Señor por perdonarme por salvarme por santificarme en este día y que pueda tener una comunión real contigo cada día en el nombre de Jesús Amén llame si tú hiciste esta oración por primera vez por favor déjanos saber pon en los comentarios queremos también estar cerca de ti llámanos a la iglesia puedes contactarnos con contactarte con nosotros o poner en los comentarios tu nombre y tu teléfono que queremos llamarte queremos que formes parte de esta familia y que puedas tener una vida conforme a la palabra de Dios y llena de su presencia en este tiempo de acuerdo amada iglesia estamos llamados a caminar en victoria y esta es una herramienta que va a ayudarte a caminar en gran victoria y enfrentar las batallas que tenemos por delante que el Señor te bendiga un abrazo gigante